Porque yo conocí gente que cuando iba al baño iba y uno le tomaba la mano al otro para conversar y todo lo demás. No, es como un poco mucho eso, diría yo. Pero esto de tener el trabajo, el trabajo de a dos y volver a la casa de a dos y todo lo demás, ¿se sobrelleva? Sí. Mirá, ¿no? Sí, la verdad. No, mirá, ¿no tenemos cara de estar bien? Tienen cara de estar... vos tenés cara de estar cada vez mejor, Mónica, ¿en sí? Sí, yo cada vez peor. No, no, no. En general, bueno, uno a las damas le dice como las notas. Se te nota bien. Bien. ¿Son celosos ustedes? Uno dice que no, pero uno es. Sí. Sí. ¿Pero hasta dónde? ¿Como el primer día o uno se va acostumbrando? No, yo diría que no cambia mucho. Uno es celoso. Ajá. Digamos, yo por lo... yo me hago la que no me importa un bledo y es mentira. ¿Y es mentira que te importa todo? Mentira total, mentira total. Pero, digamos, César tiene la mirada fácil, no sé si me entendés, ¿no? A una mina... no hay mina que pase cerca que... A mí me comentaron, César, no sé si es verdad, pero ahora que estoy trabajando acá dentro del canal, me dijeron, no sé si siguen pasando ahora en el noticiero esos desfiles de modas donde de golpe se... No sé si siguen pasando ahora en el noticiero esos desfiles de modas donde de golpe se... No sé si siguen pasando ahora en el noticiero esos desfiles de modas donde de golpe se... No sé si siguen pasando ahora... No sé si pudiestas... Gracias.